Pero el punto número uno que ellos querían era que la señal de canal 10 se viera en el aire. Estamos trabajando sobre eso, se tiró una fibra óptica desde... o sea, nosotros teníamos una fibra óptica desde Córdoba, se tiró el pedacito que une la antena con el nodo de nodo sur, acá en el centro, y sobre eso estamos trabajando en levantar la señal desde ese punto. Junto con eso, también esta señal ya está llegando a los cableoperadores cooperativos de la región, llámese la cooperativa de Poza, Idiazábal, Montegüey, Riville, Valdicera, Camilo Aldao, todos los lugares donde hay operadores cooperativos, se ven las dos señales de canal 10 y CBA24N. Nuestra intención, en realidad, inicialmente fue volver a ver los canales de Córdoba, digamos, me parece que los extrañaba una parte de la población, en eso estamos cumpliendo, y como contrapartida creemos que no puede existir el federalismo, no nos gustaría que nos pase con la ciudad de Córdoba lo mismo que nos pasa con Buenos Aires y el interior, y la idea era que se pudieran ver noticias de esta región, se pudieran ver los canales de Córdoba, o sea, que la gente de Córdoba vea también lo que pasa, no solamente noticias, digamos, no solamente un choque, una cosa, sino los emprendedores locales, regionales, la gente que está trabajando, las organizaciones no gubernamentales, nuestras fiestas patria, y ese tipo de cosas, así que estamos trabajando en eso para poder enviar información, y ese tipo de cosas. ¿A nivel de cable operadores cooperativos o también se puede ver por aire esta señal? Bueno, esta señal, el canal 10 se ve por aire, el canal 10 ya se está viendo por aire, con algunos problemas técnicos porque no nos ha ingresado todavía el equipamiento definitivo, pero en los canales de cable ya se están viendo las dos señales con buena calidad, porque tiene otra tecnología distinta, eso ya se está viendo, y en el aire estamos tratando de volver a poner el canal 10, con una tecnología todavía no en la definitiva, pero estamos tratando de que eso en estas semanas se solucione, apenas lleguen los equipos se va a solucionar. Bueno, y como usted decía, la importancia de que los belvillenses se puedan ver en estos canales, es decir, que haya, digamos, no solamente noticias que nos lleguen de Córdoba capital, sino también que se refleje en lo que pasa en Belvil y la zona, ¿no? Es que la excusa siempre es que, como no se ven los canales, no tendría trascendencia, digamos, como que la gente se auto-ve, y, digamos, se levantan noticias de Belvil si la gente ve ese canal desde Belvil. Cuando en realidad nosotros buscamos, creemos que cosas que pasan en esta región son interesantes para cualquiera que lo vea del mundo, porque la verdad que es así, entonces, esa simetría, en la medida que podamos ir achicándola, va a ser más redituable, y federal para todo, porque creo que nosotros estamos muy acostumbrados a bajar información, pero no a subir. Bueno, nosotros queremos subir información de lo que nos pasa.